Una carrera anotada sin hit Exactamente, vamos a ver que es lo que en este momento ofrece al al VAT del segundo en el orden pues parte importante de lo que generó el equipo de Itonia en la primera entrada así que ahora buscando cosas más importantes Lanzamiento, batazo que corta el diamante el centerfield que baja ya no va a poder, ya no le va a dar tiempo de sacar así es que tenemos un hit y hombre en primera en esta parte alta del quinto rollo increíble apenas el tercer hit de Lituania ya va ganando 3-0 todo porque Taos organizó un desbarajuste en la primera entrada en donde empezó a pegarle a la gente y empezó a pasarse y acá lanzamiento, el toque que busca Satchevicius que no es efectivo, primer strike en la cuenta 0-1 sin out Martina Satchevicius que buscará también ser parte de esta revolución otra vez poniendo nervioso Cossack de 2-1 lleva Satchevicius, lanzamiento que se queda abajo y afuera es la primera bola y un strike que tiene en la cuenta Kristoff Cossack, me parece que esta va a ser la última entrada que vamos a ver a Cossack en la loma de la responsabilidad lanzamiento que se va por todo el centro strike el segundo, 1-2 si literalmente Cossack fue que se encargó de finalizar el trabajo de Taos y ya en este momento pues con 5 prácticamente vamos a ver si habrá cambios Uy, Walpich, esto va a generar el avance del hombre A segunda y se coloca con dos bolas, dos strikes insisto, curiosa la situación Taos genera las primeras dos Cossack no tiene nada que ver en este trabajo pero pues otra vez no serán números importantes y es que en este momento también ya Lituania hace caer la siguiente carrera mal lanzamiento cuando acá el batazo por todo el centro buena la actuación del segunda base y se consigue Clánica del out el primero de esta entrada lo cortó el de aire bien el señor Clánica Diciugas Gabriel Cabril y acá el batazo inmediatamente al primer lanzamiento consigue avanzar el hombre a tercera hombre en primera con un solo out y viene Kukauskas al bate el quinto en el orden insisto, nada diferente de lo que ha estado permitiendo no generando el equipo de República Checa sino permitiendo el equipo precisamente de República Checa Lituania ahora sí que solamente ha jugado con las bases sólidas y en este momento pues sí República Checa permite todo esto lanzamiento que se queda adentro y arriba primera bola hombres en las esquinas un solo out para el equipo de República Checa que otra vez en la quinta se vuelve a encontrar con problemas al bat Kukauskas perdón y acá otro wall pitch que van a avanzar a los corredores cae una carrera por un picorazo equivocación de Cristo Cosas la cuarta carrera está y hay otro hombre en posición de notar y todavía con un out es la verdad sirve pensarse también el trabajo de Cosas obviamente obviamente ya lo que necesitaba hacer el equipo de República Checa Lituania tomémoslo en cuenta que lleva cinco entradas porque Bauer lanzó temible sacó dos tercios de la primera entrada así es que prácticamente lleva ya cinco entradas de trabajo y acá el lanzamiento que se queda adentro tercera bola está nada de perder al bateador es Kukauskas que puso nervioso a Cosas y acá lanzamiento que se queda arriba lo perdió hombre en primera y segunda con solo un out y viene al bat es Trimaitis si empieza a verse la misma imagen que se generó en los primeros dos lanzamientos de de Taos Cosas otra vez pues si como bien lo mencionas ya trabajó cinco entradas pues no le puedes pedir este milagros al equipo de de República Checa ya vendrán los cambios pertinentes hasta la altura del partido un batazo que se va a la zona de Paul por la zona de de left field y allá viene de nueva cuenta este muchacho Stimaitis que quiso tocar temprano la puerta estamos desde Emilio Ibarra en los Mochi Sinaloa llevándoles a todos ustedes la acción cuando aquí out en tercera en segunda en primera doble play salió del problema por allá del seis al tres en segundo y no se fue limpio Lituania nota una más con cinco hits sin error República Checa cero carreras un hit un error pausa regresamos bueno pues todos saludan a Marcuna de regreso ya para la parte baja del quinto episodio Lituania está arriba cuatro carreras por cero y aquí el intento de toque que se va abierto de faun nos ocasiona el primer strike para la cuenta de clínica que cierra la alineación el aero del conjunto de República Checa pues mal trabajo de República Checa trabajando muy rápido con sus switches y ahora buscando bueno aquí ya se da en general el batazo batazo que se queda sin ningún problema el centerfield y es a caray debería ser alto ah no aquí estamos diciendo si nos engañó la vista una disculpa entonces es hit y hay una en primera si por poquito por poquito alcanza a llegar ahí el el central y viene un abriendo por tercera vez la alineación del conjunto de República Checa hay un cambio de parte de Lituania en la parte del right field de la jardín derecho se da el cambio así es que ya no estará más Bayorinas en un momentito les indicamos quién es quién ingresa aquí uy esa pelota que busca eliminar pero el robo de Clannica sería tiempo ese strike pero también es un robo que coloca Clannica en posición de anotar aguas aguas ya se va a empezar a complicar un poco el trabajo de hecho lo conocíamos su labor de estar cazando a los hombres en base ahora parece que se está concentrando más en el trabajo sobre el bateador y es por eso que lo agarran la palabra Andrusec bueno el toque que va uy bien inteligente el tercero a base permitiendo que se escaparan toque que se va de faula hay que regresar a Andrusec y también hay que regresar a Clannica a segunda y ahí lo checan y ahí están ya bien en posición en este momento y vendrá Andrusec solamente con un strike en este instante pero ya empezando a generar cosas algo más interesantes el equipo de República Checa uy batazo que se va arriba y ya no llegó ahí el catcher que intentaba hacer jugada atrás del plato vamos a ver qué sucede aquí los strikes en este en este momento sobre Andrusec así que ahora sí regresando un poco el agua socauce y otra vez cuidando el trabajo en las bases si no es una cuestión que tenga fácil sin duda cuando aquí el batazo se lo queda el jardinero pero va a avanzar hasta la zona de tercera por allá el jugador así es que se puede considerar como un plan de sacrificio para que el hombre en posición de anotar tenga ya en tercera y ahora sí buena la visión por parte de los jardineros ahí para poder captar el la bola pero ahora sí Morcundas dejando permitiendo que por fin se le haya poblado la última base así que pues sí de más a menos su trabajo en este partido vamos a ver aquí el bat es clenar segundo en el orden me parece que Morcundas se está empezando a descomponer y va a ser momento del cambio me parece acá otra vez el batazo hay error de parte del primera base cae la carrera de la que iba para República Checa era un toque muy inteligente por parte del jugador de República Checa se equivocó se equivocó el primera base cayó la primera por fin para República Checa Duró duró buena parte del partido del trabajo de la defensa del equipo de Lituania hasta este momento solamente permitiendo una solamente hay que recordar el equipo de Lituania generó dos en la primera entrada así que pues insisto de menos a más el trabajo ya buscando hay más trabajo pero alcanzan a llegar a segunda otra vez sí, sí, sí se roban la segunda base de nueva cuenta buscando hacer las cosas por ahí de la mejor manera y bueno pues ya lo ven ustedes me parece que Molcuna va a tener que buscar trabajar ya más el el buscar el ponche en este momento ya dejar de ver las bases porque aquí ya empezamos bien con el primero pero pues sí nada más que se permita una en este momento esta quinta entrada se la podría estar llevando el equipo del público chica dos a uno así que debe tener mucho cuidado Molcuna cerrar con broche de oro su trabajo hasta este momento en el partido bueno pues ahí está entonces buscando salir del aprieto en el que se metió Molcuna lanzamiento que se queda abajo tres bolas un strike un hombre en base dos outs necesita Molcuna controlarse para tratar de salir del aprieto solamente con una carrera y me imagino ya para la siguiente estaremos yendo a otro pitcher si me parece que podemos evaluar muy bien el trabajo de de Molcuna solamente una permitida hasta este momento bueno hay que ver como termina pero de todas maneras esperando la labor patazo por todo el centerfield y va a traer limpio doblete para la segunda carrera con lo cual República Checa se va a cerrar de manera peligrosa al equipo de Lituania igual me parece que podría terminar Molcuna se trajo en esta entrada y ya para la sexta podríamos ver yo no sé si pueda terminar pues parece que sí ahí lo vemos todavía ahora enfrentará a Greppel inmediatamente buscando quemar a Esquenar que se mantenga pegadito a la base pues vaya situación complicada Ramiro lo que no le sucedió en la primera le sucedió en la quinta entrada perdón al señor Morcuna Morcuna Guitis Morcuna estuvo trabajando muy bien manejando bien las pelotas también manteniendo a raya al contrario en base y en este momento pues si ya se encuentra con los mismos números Lituania lo bueno que en esta entrada generó carrera acá otra vez buscan quemarlo 6 y la segunda bola pues vaya dilema le vuelven a robar una base a la defensiva del equipo de Lituania pues como le fíjate de que manera le están pegando a a Morcuna si insiste en este trabajo no no se quiere ver uno redundante pero Morcuna estuvo trabajando ahí las almohadillas y ahora pues está en problemas por los rumos de bases y aquí y aquí otra vez señoras y señores cae la tercera carrera otro batazo limpio que trae vean ustedes toda la raya perfecto el batazo y limpio doblete para traer la tercera carrera de la entrada y armo rally el equipo de república checa si Marek será el encargado parece que todavía van a dejar a Morcuna pues recompensándolo por su trabajo en las cuatro entradas anteriores pero en este momento le está costando carreras no pues ya ya me parece que es un momento en el que hay que saber dicen por ahí cuándo cambiar y Morcuna ya no está haciendo el pitcher dominante que había sido en los cuatro episodios anteriores en donde prácticamente no había conseguido nada y ahí está me quedó Ramiro lo dicho se va a venir el cambio sé que le habían dado la oportunidad en dos ocasiones de haber terminado ya con la cuenta en este momento pero pues si ya era ya era mucha presión sobre él y pues iba a tener más consecuencias así que mejor pues fíjate nada más quedó en la charla parece que sí sí ahí va a seguir Morcuna vamos a ver qué sucede tendrán y están confiando en que Morcuna termine de sacar la entrada para ya obviamente pues dar paso me parece al siguiente lanzador Morcuna responde con este strike por todo el centro pues ahora a plantarse como lo hizo en la primera agresivo buscando pero pues ya con más cuidado acá la cuenta se coloca en dos bolas y un strike pues vaya situación en la que se metió Morcuna cuando vemos aquí el batazo largo que va a traer la carrera del empate y tenemos juego nuevo señor Ramírez de qué de qué forma de qué forma y ahora sí me parece que ya Morcuna tendría que irse a a descansar aquí buscando del ponche pero no no lo consigue así que mejor mejor poner un poco más de hielo a las jugadas pues sí seguirá seguirá Morcuna vamos a ver qué tanto le puede perjudicar porque qué entrada en este momento por parte del conjunto de República Checa cuatro nada más sí no 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 mal para Morcuna me queda claro pésima entrada y acá otro intento pues vaya situación y vaya partidito para Morcuna del cielo al infierno ya todos no se puede sentir tan mal y vaya complicación otro lanzamiento que termina quedando muy abajo y adentro dos bodas un strike se coloca en el conteo Morcuna y aquí lanzamiento que termina golpeando al bateador si después de esto el entrenador no lo cambia ya no sé qué necesita pues ya me parece que lo único que quiere es que termine el partido ya quieren que Morcuna termine en el encuentro pero insisto ya es manejar mucha tensión sí te generó buen partido de las semanas cuatro entradas pero en este momento ya es es jugar con el nerviosismo y es jugar con la tensión en este momento de Morcuna si puede ser contraproducente ya lo vimos empezó esta entrada solamente pues cuatro a cero aquí ya generó las cuatro que estaban de su entaja no hay Morcuna vean ustedes lanzamiento que se va a bola otro robo de la segunda almohadilla y tal parece que República Checa ya le encontró la cuadratura al círculo como dicen por ahí Morcuna Ruce ya está cansado no se puede ser con todo de picheos pero debe estar por encima de los cincuenta cuando menos patazo otro limpio que va a traer consigo la quinta y si señor República Checa ya le dio la vuelta y todavía cansaron de entrar bien en este momento así que pues ya República Checa se puede quitar de cualquier nerviosismo se puede quitar de cualquier tensión Morcuna en este momento se erige como el villano del partido para el equipo de Lituania lo malo que había trabajado cuatro entradas el entrenador me salió a hablar con él me parece que que era el momento para sacarlo y al bat viene Mazura estamos a punto de darle la vuelta a la alineación del equipo de República Checa y hay que recordar que el cabreo bateando esta entrada fue Andrushek o sea que estamos hablando de que es el séptimo bateador que enfrenta en esta en esta entrada y ya nada más faltará Mazura y Klenica para volver a enfrentarse a Andrushek así que pues cuidado ya el entrenador debe de tomar cartas en el asunto en este momento si Morcuna no ha estado para nada para nada y fíjate lo habíamos mencionado pues que igual y no llegaba a esta a esta entrada ya lo vimos pero de qué forma vino no 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 mal y no es una crítica mordaz no creo que lo estamos haciendo por absoluto no 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 simplemente lo que se ve así lo hizo el entrenador de República Checa le funcionó contuvo en dos entradas en esa primera que parecía va a ser interminable para República Checa otro batazo limpio que contra entre segunda y tercera y va a venir la sexta carrera ya rally gigantesco de República Checa a ver ahora cuál es la decisión del entrenador esto pues empezaba a solventar la situación del equipo de Lituana y así ya nada nos falta un up vamos a dejarlo tal vez pueda conseguirlo no lo está haciendo en este momento y parece que quieren irse las últimas consecuencias digo perdón pero el entrenador no puede estar exhibiendo de esta manera ya el cansancio de su pitcher todavía lo sigue dejando uy acá malo el lanzamiento se van a robar otra vez la segunda y se van hasta la tercera el jugador de República Checa a ver si no lo queman sí por fin cayó el tercero y eso porque pecaron de querer llevarse la otra almohadilla bueno pues con seis carreras en esta entrada República Checa ya le dio la vuelta pausa regresamos